A dormir sin pretender Acompáñame hasta el sol Acompáñame al silencio De charlas y las palabras A saber que estás en el medio Acompáñame a lo absurdo Y abrazaros sin contacto En tu sitio yo en el mío Como un ángel de la guana Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tener Y serte infiel solo con esta sol A quererte sin decirlo A tocarte sin gozar Ni a el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para generar de a poco los recuerdos Para quererme un poquito Sin quedarte como quiero Para desintoxicarme en el pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tener Y serte infiel solo con esta soledad A quererte sin decirlo A tocarte sin gozar Ni a el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en ti para vivir por ti Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tener Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A contarte sin gozar Ni a el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Y por esta vez Acompáñame a estar solo Y que estará contando para que Acompáñame a ser Acompáñame a Riget